Bienvenidos a un nuevo capítulo de qué tipo de vino sos para wine and jam tv nos encontramos en el Oviedo restaurant para disfrutar de la mejor comida mediterránea de la ciudad de buenos aires y donde vamos a encontrarnos con uno de los wine makers más destacados de la vitivinicultura mundial vamos a estar entrevistándonos con el número uno del mundo del vino michel roland hoy estamos acá en qué tipo de vino sos con un día muy especial nunca pensé que iba a estar al frente de esta responsabilidad tan grande no desde el año 2006 que venimos entrevistando hacedores de vino representantes de bodegas tenemos también el lujo de tener personalidades como elisabeth checa fabrizio portelli y hoy quiero presentarles al número uno del vino ustedes dicen quién hace los vinos quién es el número uno quién está en el podio bueno hoy estamos con esta visita internacional con el gran michel roland cómo estás michel todo bien bienvenido gracias por la presentación por favor te la mereces no te conocí en persona siempre me pareciste súper agradable en todo lo que te vi en todo lo que leí y bueno cuando me dijeron tenés que entrevistarlo imagínate no soy sommelier desde el año 2004 tengo un gran aprecio hacia vos y vos para mí sos el futuro con toda esta trayectoria que tenés en el vino así que te vamos a exprimir y quiero que nos cuentes un poco sin entrar tanto en detalle pero lo que nos puedas decir de lo que se viene estaría bárbaro pero primero quiero que me digas porque la gente por ahí no sabe cuál fue tu primer contacto con el mundo del vino mi primer contacto de la familia porque yo tengo una familia de viñatero entonces con viñedo y haciendo vino en francia en bordeaux en una zona bastante conocida que se llama pomerol y bueno entonces crecí ahí y estudié en la facultad de bordeaux y yo estaba destinado a ser enólogo pero enólogo no en esta época hace 50 años atrás y en esta época no significaba ser ser el enólogo que estoy hoy pero pero bueno así es así es la vida y con compasión con curiosidad con un poco de locura llegué michel roland este tipo de enólogo volando a través del mundo y haciendo vino en todo en toda parte del mundo y te acordás cuál fue tu primer vino cuál fue el primer toma tomando tomando y después haciéndolo pero tomando de la casa sin duda sin duda y después de como como asesor porque hay dos cosas en la ocupación de uno logo hay hay hacer análisis lo que lo que hice muchas muchas mucho y y hacer asesor y el primer el primero asesoramiento fue fue una propiedad estaba bien divertido porque fue una propiedad de centemilio que se llama chateau d'assau d'assau conoces son la familia de los aviones y había había un director que venía de la aviación que no que no tenía la menor idea de cómo se hacía un vino entonces ha venido a verme estaba joven él en esta época y yo también y me ha dicho mira tiene que ayudarme porque yo no tengo la menor idea cómo se hace un vino entonces empezamos a probar empecé un poco el asesoramiento con esta esa propiedad y después bueno qué lindo y cuál fue ese primer vino que hicieron a la cepa merlot más que todo porque me sentí miedo hay merlot y cabernet franc pero más que todo merlot estuviste rodeado de merlot y cabernet franc digamos en toda tu sí la la en burdeos hay dos dos lados hay el lado derecho el lado izquierdo y lado derecho es merlot cabernet franc más que todo y lado izquierdo cabernet sauvignon y merlot también pero más cabernet sauvignon que otro entonces eso es histórico desde desde el principio de la de la viña en burdeos se planta así en el lado derecho merlot y soy un hombre de merlot sabes que debes tener un montón de anécdotas más allá impresionante pero nos gustaría que nos cuentes a todos tu primera llegada acá a la argentina creo que fue en el año 87 88 que viniste vos ya tenías el dato de que acá había una tierra fértil o una tierra que podía ser grandes vinos yo no tenía la menor idea pero bueno dentro de la vida hay cosas la curiosidad yo creo que es 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 un es un factor es un factor importante cuando cuando alguien tiene tiene una pasión y una curiosidad va a ir en todo lado mismo si me habían pedido de 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 subir a no sé qué montaña para ver si había viñedo y si se podía hacer vino yo pienso que lo 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 hubiera hecho pero aquí no tenía la menor idea de que 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 podía presentar argentina la puede imaginar que a pesar de todo yo fui la primera vez llegando a buenos aires por supuesto pero fuimos a salta y cafayate salta fue el primer destino salta el primer decir por la altura no no porque de casualidad porque me contactó a arnaldo echar en esta época y entonces yo fue bueno 50 30 y 3 años atrás no puede imaginar que que había había una ruta que casi todo el ripio había la cosa era tan diferente no se podía llegar no no y yo decía dónde vamos no que 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 podemos pasar detrás de esa montaña que fenómeno porque la quebrada de cafayate es un lugar fenómeno pero pero que que puede que puede que podemos encontrar detrás de eso y encontramos encontramos el cafayate y imagino la suya y bueno ya con suya mucho más tarde ya con suya echar privado me imagino la satisfacción de haber llegado ahí y después qué te hizo irte hacia mendoza no a valle de uco por qué caíste ahí primero me enamoré de argentina me enamoré de la forma de vida de la comida que me encanta la carne por supuesto y y entonces bueno yo he dicho voy a trabajar en este país y no yo no podía trabajar solamente en capayate entonces bueno empecé a trabajar con trapiche en 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 mendoza y después yo fui a norton salienta en fabre momayú y muchas otras bodegas y hasta el momento que empezamos el proyecto club de los siete con inversores francés todos amigos míos todos clientes míos la familia de son donde controla la primera la primera el primer asesoramiento y bueno y empezamos el club y el club empezamos 98 entonces son 23 años 23 años ya de los siete y está vivo y está funcionando bien y con una una buena fama una buena marca y está bárbaro antes de meternos de lleno en el mundo del vino que nos falta llenar nuestras copas claro te parece que abramos el mariflor blen el blen sí es interesante porque es uno de los últimos vino que hemos hecho contame que cómo está compuesto este bueno sabe que yo soy enamorado de malbec porque yo pienso que en argentina malbec es el rey de este país y no hay otro país en el mundo que puede hacer malbec de este nivel bueno eso eso está puesto esto tiene mucho que ver el terruño después sí claro no el terruño sí pero más que el terruño la situación geográfica pegado a la cordillera porque es el es el clima más continental que puede encontrar en el mundo y porque porque el pacífico no existe gracias a la cordillera y el atlántico está demasiado lejos tampoco no existe entonces es un clima tan continental que el malbec y porque yo le he dicho eso porque él de salta a neuquén que son 22 mil kilómetros se puede encontrar buen malbec en salta con un suelo que tiene nada que ver con el suelo de neuquén y puede encontrar un buen malbec en neuquén y yo pienso que la situación geográfica de la cordillera hace que el malbec está en condiciones perfectas para para hacer vino el climato climatológicamente hablando el tema del agua que tenemos la cordillera entonces bueno este vino este vino hace un poco el último que salió de nuestra gama hay un hay malbec como siempre hay malbec claro pero lo lo mezclamos con cabernet franc porque porque en el vino como en todo hay que hay que seguir un poco la moda y el cabernet franc se puso de moda en los últimos años eso te iba a preguntar estamos con el malbec en nuestra bandera insignia nacional se puede sentar el malbec en una mesa donde está el barolo representando italia como el pinot noir de napa vale estamos para presentarnos en sociedad después estos 20 años que estuvimos mandando malbec a todo el mundo básicamente pero ya estamos representados en el mundo crees sí sí cada vez cada vez más pero mira eso 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 es una una historia muy joven muy 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 recién y sabe que tenemos un sistema en burdeos decimos el vino es muy simple pero los 100 primeros años son complicados y primeros años lo que nos falta claro es lo que falta argentina argentina llegó llegó en el mercado mundial con la crisis de 2001 tarde veinte años veinte años veinte años veinte años que es y eso es mucho para para mí porque porque es demasiado 20 años pero pero no pero para la historia del vino y eso que tenemos 10 millones de litros exportados en 20 años que para un país que es enorme claro es para un país que recién arranca yo lo digo yo lo digo es el país que que ha crecido más rápido en el mercado internacional de todos los países bueno francia tiene su espacio italia tiene su espacio españa tiene su espacio pero pero dentro de todos estados unidos está produciendo vino pero no está no exportar claro está está en mercado mercado privado mercado interno de argentina está exportando y nos piden y exactamente y vos hablaste un poco del cabernet franc que se está poniendo de moda no rico rico un aroma ya invadió ya invadió toda la mesa del aroma es espectacular vos hablaste del cabernet franc pensás que en un futuro va a ver otra cepa como el cabernet franc u otra que pueda estar equiparada al malbec que nos representa la argentina representa la argentina no tanto como el malbec porque el malbec está un poco exclusivo no hay no hay lugares en el mundo importantes capaces de producir un vino de cantidad suficiente para para impactar un mercado como el malbec en argentina después si viene cabernet franc viene bien cabernet franc puede venir bien pero pero el tema que va a competir con los cabernet franc de francia va a competir con un cabernet franc de américa va a competir con cualquier cabernet franc a través del mundo bueno entonces el merlot igual siempre va la gente va a decir el merlot bueno el merlot está bien en bordeaux viene bien en argentina yo estoy haciendo un merlot muy bueno pero no no puede no puede ser un flagship y mismo mismo no sé no sé cuál el sauvignon blanc el chardonnay el pino no se puede hacer todo bueno el cabernet sauvignon por supuesto todo bueno pero hay competencia claro el malbec la competencia es de afuera con argentina argentina eso cambia un poco la la el rumbo y si has tenido degustaciones con me imagino con grandes amigos del vino que ha llevado malbec a ciegas y que lo hayan halagado haya sorprendido o pasó pasó bueno bien un punto a favor que está bueno saberlo no siempre no no por supuesto imagino que con los vinos que hay en el mundo pero bueno que hayamos llamado la atención entre vamos a probarlo a ver qué tal la gente te conoce conoce bodegas como las que has asesorado los de los siete entre otras después vino tu proyecto personal mariflor para aquellos que todavía no lo probaron con que se van a encontrar cuál es el estilo de michel roland cuál es el estilo de vino que propone michel roland desde un comienzo no si va cambiando me imagino yo he hecho mucho vino pero hay hay varias varios niveles de vino hay este tipo de vino que está en la en la franja michel mariflor michel roland que es una franja de vino de buen nivel de buena calidad que no son alta gama por supuesto después hay hay vinos como como valdeflores por ejemplo que es más alta gama y los vinos de más alta gama aún para nosotros son lo que llamamos los nietos sabe que yo he hecho yo he hecho un vino cada nieto que tengo yo he hecho un vino entonces tenemos cami tenemos los gemelos que son arturiteo tenemos rafael y tenemos julia eso son alta gama entonces en la bodega roland no 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 hay no hay barato no existe eso porque no me gusta no no tenés tenés un estilo marcado hacia pero marcado 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 y bastante al de alto nivel y pero pero se puede encontrar el mariflor malbec que quien no no es el vino el vino más insignia bueno es el vino barato de la bodega más barato de la bodega y hacemos botellas no no es no es que producción tenés anual más o menos en total en total mariflor mariflor tiene 400 400 mil botellas son 200 mil botellas que se van a clodeo 7 en 200 mil botellas que se quedan con con la marca mariflor más valdeflores y valdeflores son entre 40 y 50 mil botellas por año bastante bastante bien la cosecha está la cosecha fue interrumpida por esta maldita pandemia tan recordada que la vamos a tener la cosecha 20 y 21 se vio perjudicada por el cobido o no tiene nada que ver o solo en las en los protocolos de trabajo no yo voy a decir un poco un poco un chiste pero yo nada pasó nada pero los pobres chicos que organizaron la cosa te digo que ellos ellos sufrieron mucho la pared no porque porque había que organizar todo y rodolfo mi mi enólogo ha hecho con su mujer magdalena hicieron un trabajo fenómeno porque organizaron todo había turno que no no sé que no se podían cruzar entonces era era un lío tremendo pero pero se como siempre se organizó yo estaba en lo que es el futuro del vino en el mundo pero nos gustaría también saber el vino en argentina como ves las nuevas tendencias esto de los vinos con pocos sulfitos los vinos con poca intervención los vinos naturales si yo bueno yo pienso que a un momento hay siempre que tener ideas nuevas yo no sé si los los vinos tienen futuro con con poca intervención nunca la intervención hoy es es la mínima que la historia de vino ha conocido de de nunca entonces bueno es decir poca intervención me parece un poco ridículo insistir sobre este tema porque 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 es 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 así es bueno y después poco sulfito por supuesto que sí 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 pues menos menos podemos usar menos usamos mejor bueno pero hasta el momento que el vino sea bueno porque porque no no hay que no hay que un vino no no tiene que ser bueno porque porque es un vino bio o es un vino no por supuesto biodinámico o cualquier y porque hay tontería en ese sentido y entonces para para decir que es un vino es un vino moderno que es un vino natural que es un vino natural claro un vino natural son todos naturales todos son naturales claro bueno con más o menos intervención por ahí pero pero hay hay algunos buenos y si si te sirve para para vender cualquier porquería porque es natural a mí a mí no me conviene claro a mí no me conviene entonces a mí me gustan los vinos buenos si bien en este vino valdeflores es un orgánico certificado desde seis años ahora no lo no no lo mencionó en ninguna parte porque y es un minazo porque te lo el orgánico el el biodinámico el el poco sulfito te engañan como y por ahí todavía no hay cultura no de consumidor entonces no quiero entrar en este no no está perfecto porque 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 bueno este es orgánico puede venir tenemos los papeles todo está firmado todo pero no parece sobre la botella el orgánico es en mí mi problema a mí me encanta los vinos naturales claro quiero hacer marketing con vino bueno bueno seguro qué lindo qué placer la verdad que se nos va volando el tiempo acá estás comprometido me imagino la gente de close de los 7 te está esperando me quedaría hablar con vos altas horas de la noche vinos de por medio y es muy enriquecedor poder hablar con vos lo poquito que hablé con vos me llevo un panorama y digo cuánto eso es un libro abierto del tema de los vinos no pero bueno vamos a cerrar con la consigna del programa qué tipo de vino sos michelle roland qué tipo de vino te consideras que sos yo sé un vino un vino de cuerpo de fuerza de mucha personalidad y que emberece perfectamente mira está perfecto brindo por eso tengo tengo una muy buena que sepa podría ser tengo una muy buena que sepa podría ser entre malbec y merlo entre malbec y merlo ahí está eh tengo los dos corazoncitos muy bueno muy buena anécdota de hoy una anécdota de hoy yo fui a visitar el teatro colón primicia eh primicia teatro colón teatro colón ha vino ha venido la directora saludarme y darme un libro sobre el teatro colón y me ha dicho señor puedo hacer una foto con vos he dicho por supuesto mira mi padre le encanta tu vino nunca me ha preguntado una foto con barren boyn pero me ha dicho con michelle roland tiene que hacer una foto eh que bárbaro que bárbaro y del teatro colón no te lo esperabas no te lo esperabas bueno michelle la verdad que es un placer tenerte seguir probando tus vinos cosecha tras cosecha siempre nos deslumbras siempre tenes algo nuevo como sería y decímelo a la cámara como sería esta pregunta en francés que tipo de vino sos en francés como sería quel type de vin es tu mira ahí está ya lo tenemos eh para tenerlo bueno michelle muchísimas gracias ahora vamos a disfrutar tus vinos mariflor los vinos de claus de los siete queremos agradecerles a todos los que hicieron posible este encuentro la bodega claus de los siete con gustavo paulucci a la cabeza la gente de oviedo que vamos a ver estas espectaculares creaciones que tienen para hoy para ver el maridaje que vamos a hacer con estos ricos vinos y ya sabes seguinos en las redes sociales wine and jam tv es el nuevo sentido del vino el sentido de la imagen que te parece michelle estamos bien muy bien vamos a seguir brindando gracias miguel por venir eh gracias un placer un placer un placer un placer te amo te amo te amo te amo Gracias por ver el video.